En serio. Nuestras amigas Clara, Guillermina y Agustina demostraron que tienen bien puesta su camiseta de desafiólogas. Armaron su máquina a Goldberg y funciona como un relojito. ¡Desafiólogas! 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 ¿Y nosotros podremos hacerlo? Sí, creo. Bah, no sé. Vamos a enfrentar nuestro destino. ¿Y si fracasamos? La palabra fracaso no existe en mi diccionario. ¿Seguro? Sí, porque fracaso se escribe con F y mi diccionario es hasta la B. De desafiólogas. Vamos a ver. Primero, vamos a accionar esa bolita para que hagan dar el ventilador. Van a caer las tapitas, va a caer la flanera, van a pasar por el disco dorado, a accionar el silo... ¡Mirá, un silofón! Este va a ser una máquina Goldberg musical. Sí, que cuando suene va a caer la tapita de nuestro blanco y ya podemos festejar. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Ahí va. Desafiólogos, desafiólogos. Desafiólogos, desafiólogos. Espera, 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 veámoslo con mayor detenimiento. Buena idea. A ver. Buena idea.